Señores agresores, escúchenlo bien, estamos al frente de la lucha, los jueces que ustedes ven aquí presentes del módulo de violencia. Estamos presentes y no les vamos a permitir ningún tipo de hecho de violencia más, y vamos a ser firmes y comprometidos en nuestras decisiones. El Poder Judicial se pronuncia ante el segundo feminicidio ocurrido a nivel nacional. De forma enfática, los magistrados rechazaron todo acto de violencia en contra de la mujer y de los menores, señalando que sus medidas de impartir justicia serán severas ante estos hechos que marcan a la región como uno de los primeros en casos de feminicidio. Vamos a proteger a la víctima, vamos a liderar todo tipo de lucha contra la violencia, no vamos a permitir que se sigan dando más tipo estos hechos. El feminicidio de Daniela Torres es el primer caso en la región Junín. Los magistrados informaron que ella no contaba con las medidas de seguridad debido a que no realizó alguna denuncia por acoso o por actos de violencia en su condición. Los jueces de familia del módulo judicial integrado en violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar de la Corte Superior de Justicia de Junín informaron sobre la existencia de medidas de protección a las víctimas de violencia. Asimismo, exhortaron a la población a denunciar estos casos. Los mismos docentes, etc., pueden hacer la denuncia. Entonces, esa facilidad tenemos con la nueva ley. Además, reiteraron la medida de atención que se tiene en este módulo, señalando que trabajan las 24 horas del día y los 365 días del año. Efectivamente, este año se han incrementado las medidas de protección. ¡Gracias!